Por cierto, nada tiene que ver la actividad del volcán con los micro sismos que se han registrado en la Ciudad de México. Sin embargo, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que no tienen relación con la actividad del Popocatépetl. Explicó que el suelo de la capital tiene pequeñas fallas geológicas activas, similares a las de todo el país. Estas producen sismicidad completamente natural, ajena a las actividades humanas. Además, los movimientos no alcanzan magnitudes que pongan en peligro a la población ni a la infraestructura. También aclaró que los micro sismos no alertan la llegada de un sismo de gran magnitud. Las autoridades recordaron que la alarma sísmica no suena cuando el epicentro es en la capital porque los sensores, se lo decimos desde la semana pasada, están en la costa y alertan sobre sismos originados en el Pacífico.